hola bienvenidos a mi canal de semana santa ya estamos a 12 de abril ya es martes y mucha gente preparando sus planes para irse para irse de vacaciones ayer no sé si era un meme pero circuló en la portada de una noticia que contaba que muchos hoteles están optando por varios resorts han limitado las reservaciones de dominicanos por su mal comportamiento y por comelones dice la nota está esta noticia bueno ya antes yo en el pasado he ido e he ido a hoteles en semana santa y y yo bueno yo le he pasado muy mal pero me imagino que cualquier hotel que esté en en temporada alta muy alta y sobre todo con la característica de cierto tipo de d de visitante pues se le complica dice la nota que varios resorts han limitado la reserva de asistente a sus instalaciones de fin de semana especialmente en semana santa 2022 varias fuentes de entero crédito le confirmaron al medio el pregonero sobre las pocas reservaciones destinadas a dominicanos para la semana especialmente los hoteles todo incluido en la región este del país tenemos un límite de un 10% y hasta menos para los dominicanos este hotel recibe muchos visitantes de europa dijo una de las fuentes al medio este es un ejecutivo de un importante hotel en la romana quien reveló que está que están a la próxima la capacidad de semana santa de extranjeros también dice que según indicó la situación de limitar reservaciones a los dominicanos es por su mal comportamiento cuando iban de fin de semana a hoteles cuando el gobierno comenzó a abrir el país y tenían precios asequibles por la apertura del turismo esto era un desorden le decíamos que no podían entrar bebidas alcohólicas lanzarse de cabeza a la piscina y no entendían también pelean entre grupos reveló un supervisor de un hotel en bávaro sigue diciendo la nota ok la nota sigue diciendo aunque muchas agencias han puesto en alerta a varias agencias que se encargan de revisarle a los dominicanos los fines de semana muchas de ellas tienen un límite de reservación y la hacen la advertencia por el comportamiento de sus clientes así que esta nota ayer circuló y la publicó este este medio y de verdad es que es complicado muy 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 complicado el asunto porque ahorita empiezan a gritar discriminación pero que no nos portamos bien ahora en semana santa los hoteles se llenan va mucha gente a los hoteles y todo se complica yo fui la última vez que fui a un resort no la pasé bastante bien y decidí jamás en mi fucking vida volver en semana santa a un hotel prefiero ir en otra época del año temporada baja cualquier otra cosa pero no 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 para semana santa es la peor de las experiencias el peor de los servicios y si ustedes suma que muchos hoteles aquí aquí es una lotería recibir buen servicio imagínese usted sumer a eso semana santa lo que se vayan a ir para montañas así mismo tan con el grito al serán los dueños de bien vi de verdad que tenemos que revisarnos como como clientes porque no es una cuestión de discriminar por discriminar es que hay un patrón de comportamiento que hace que genera una serie de prejuicios y de trato discriminatorio partiendo de esas malas experiencias que no trato de justificarlo pero lo entiendo así que en el caso de los hoteles sabemos que como le fue a ellos en esas reaperturas otra información ayer el día tuvo de los mil demonios ayer se hizo viral el vídeo de un joven que es delivery de la ciudad de santiago con un que cuatro policías le quitaron su pasola y a él se le escucha decir con impotencia teniendo todos los papeles en reglas y estando en orden trabajando como delivery le dice él que eso lo que es impotencia se oye el tipo bastante frustrado que eso lo que es impotencia y que la policía lo que responde porque qué hace uno ponte a robar ponte atrás acá el viernes pasado una patrulla de la policía le quitó la vida a un hombre en en la carretera de mendoza quien en santo domingo este en la capital dominicana esa ese caso no está muy claro la familia alega que la policía cometió un abuso un uso excesivo de la fuerza y la policía lo que responde es que está investigando en el caso del joven de santiago y de este de la carretera de mendoza la policía solamente sea sea solo sea se ha limitado a a decir que bueno bueno que te digo bueno estamos investigando estamos investigando bueno ya veremos qué pasa cuando comenzó todo esto de la pandemia hace ya un par de años hace dos años como comenzó todo este asunto en principio muchos de nosotros entendimos y le dimos aprobamos de entrada las medidas que estaban propuestas no se sabe de dónde se se copiaron todos sabemos de dónde lo que estoy diciendo tratando de ser irónico se dio un discurso se explicaron se explicó la situación que estaba pasando hubo una alineación prácticamente en la postura al tocar este tema de casi todos los países pero el rumbo lo marcaron el primer ministro el presidente de francia y el presidente de eeuu en cuanto al tono de la gravedad del asunto trump le habló al mundo el 11 de marzo del año 2020 y a los americanos y un día antes lo había hecho macrón a todos los franceses y en ambos discursos había un tono serio y un tono de gravedad que hizo entendernos que estábamos enfrentando una situación que era caótica que prometía ser caótica lo que estaba pasando en la lombardía en italia lo que estaba pasando en la provincia de jubey y lo que estábamos viendo nos llenó de mucha angustia nos llenó de mucha preocupación desconocíamos lo que podía implicar todo esto y entendimos partiendo de toda la todo el nerviosismo y el pánico que se recibió a través de los medios de comunicación que nos a que nos abocamos a enfrentar una situación catastrófica luego de esto el 20 de marzo se anunció de ese año pues una limitación de la circulación y el cese de prácticamente todas las actividades económicas no esenciales en el país ellos llamaron utilizaron esta neolengua en economía actividades económicas no esenciales bueno yo creo que todos los aspectos de la economía de un país son esenciales porque forman parte de la telaraña de la red de actividades que generan algún tipo de ingreso y algún tipo de consumo de bienes o servicios de ingreso a quien a quien la realiza y a través de este ingreso consumo de bienes y servicios y eso alimenta la dinámica nuevamente pero en el momento por el nerviosismo no lo entendimos y empezó todo esto a empezó todo esto a ir condicionando aparece una nueva lengua una nueva terminología una serie de conceptos que todavía hoy se utilizan otros han ido siendo descontinuados y en el caso de la policía la policía pasó de prevenir delitos a convertirse en una policía sanitaria que en esos días se metía a casa tiraba bomba se llevaban caldero con chivo de gente cocinando lo en el patio de su casa se metían a reuniones familiares de 45 personas todo supuestamente por tu salud y se le dio un poder a la policía de proporciones ilimitadas la policía aquí mató gente y eso quedó impune te mato para que no te mate lo otro te estoy matando para que te quede claro que es mejor que te mate yo como policía a que te mate el viro bueno pues se engendró un sentimiento de omnipotencia de todopoderoso en los policías y eso abrió una grieta en la relación entre ciudadanos y policías y la policía anda hoy en día en la calle y no respeta a nadie la policía atropella tal vez como no lo había hecho en años recientes una práctica una práctica vieja ha sido retomada puedo contar mi experiencia de hace apenas una semana y dos días que estoy camino a una farmacia me detengo a tomar una llamada y cuando estoy conversando me paro en una avenida se me tiran dos camionetas y cuatro motores de policía pistola en mano va el policía me toque el vídeo yo bajo el por el pasajero yo bajo el vídeo me identifico le muestro el carnet del medio para el que trabajo y el tipo me dice no me importa esa mierda bájame el vídeo abrame la puerta qué es lo que está nervioso eh pásenme los papeles cuál es el miedo que usted tiene qué es lo que está haciendo yo hablando por teléfono cuelgo la llamada y le paso los papeles del vehículo en el que ando seguro, licencia copia de la matrícula pero el tipo sigue en un tono beligerante estoy hablando que hay una camioneta detrás de mí cuatro motores y dentro de ellos anda una joven que se acerca a la ventanilla y cuando me mira me dice pero tú no eres el que trabaja con alofoque yo no trabajo con él pero suelo ir a sus programas porque me han invitado y de ahí es que ella me conoce yo trabajo en tal medio de comunicación entonces ahí cambió la actitud del que andaba comandando la patrulla que estaba compuesta repito por una no me equivoco dos o uno porque había una camioneta que estaba allá había otra que estaba detrás de mí habían dos motores acá y dos motores acá era más o menos esa no estoy diciendo que andaban detrás de mí pero se me pararon a mí y cuando la joven me ve y me identifica y yo me vuelvo a identificar y le muestro el carnet para el que trabajo y le muestro mis documentos el tipo ya cuando ve que me reconoce la joven cambia el tono pero yo no ando yo no ando en una actitud de usted sabe quién soy yo o cuidado como usted me habla yo siempre he dicho lo mismo a la gente que anda en la calle lo correcto es que uno se identifique y lo correcto es que uno sea para que sepan que uno de entrada no anda delinquiendo en la calle ni traficando droga ni chipeando y que si hay algún tipo de escalamiento contemplado desescalar esa es mi actitud pero yo me mantuve sereno porque imagínate contuvo esa gente que estaba alrededor mío yo sentí que yo estaba cometiendo el delito más grande de mi vida y esa actitud de la policía se la dio ese empoderamiento se lo dio el presidente de la república Luis Abinader a la policía el día que los dos agentes de la DGC le faltaron al respeto a un general que era parte de la escolta de Leonel Fernández en el gobierno del 2012 una vaina así un general activo y él cuando golpeó la mesa en una rueda de prensa en un arranque populista de lo que nos acostumbra nuestro flamante presidente empoderó de una manera innecesaria a los policías yo soy creyente de que la policía hace un servicio valiosísimo y de que los ciudadanos tenemos el deber de respetar y acatar los llamados de alto que nos hace la policía los requerimientos de identificación que ellos puedan hacer de andar en regla y cumplir con todas las normas o en la medida de lo posible lo más que se pueda las normas y siempre tratar con respeto pero como puede un ciudadano respetar a un individuo a un animal, a un salvaje que no lo respeta como puede un ciudadano respetar a un animal que se comporta con el ciudadano como si fuera su servidumbre como puede el ciudadano respetar a un individuo que no se respetan a sí mismo y ese es el problema elemental de la policía que los policías dominicanos son dominicanos y es que el dominicano en gran medida es irrespetuoso por eso comencé con el tema de los hoteles y creo que con lo que pasó ayer con el tema del defensor del pueblo y los agentes de la DGC es otro tema aparte los agentes de la DGC hacen en las avenidas lo que le da la gana ellos paran los semáforos 15, 20, yo una vez tuve parado en la Lincoln con 27 casi 25 minutos solo porque un agente decidió que no que él no le iba a dar paso a ese carril y tú le tocaba bocina y era que entonces él que él entonces te ignoraba y él se fue caminando y caminó y nos dio la espalda hizo lo que le dio la gana eso hacen muchos de esos energúmenos lo que pasó ayer en el canódromo que tal vez mucha gente lo ha visto los que no desde hace varios días un medio local ha estado publicando trabajos el canódromo era un centro de carrera de perro de galgos una especie como de hipódromo pero de perro en la década de los 80, en la década de los 70 que ahí se corrían carreras de perro y en el caso de la DGC que es quien fiscaliza el tránsito en la República Dominicana ahí tiene como almacén donde ellos retienen los vehículos que no están en regla o que se ven involucrados en accidentes pues al parecer el periódico Listing ha estado publicando una serie de trabajos esos trabajos han levantado suspicacia no es que porque el trabajo sea malo sino porque lo que denuncia la periodista que ha hecho estas investigaciones es que hay como una especie de mafia en la retención de los vehículos, motores sobre todo y que el canódromo es como si fuera una especie de dealer privado de un grupo de agentes y de jorocones de la DGC y que usted va ahí a retirar un vehículo, a retirar un motor y es mejor darlo por perdido pues ayer el defensor del pueblo que es un ente que tiene mandato constitucional que es como una especie de supervisor de como se aplican las leyes a los ciudadanos la relación del estado con el ciudadano y como se aplican las leyes por ahí anda la cosa pues cumpliendo con el mandato que establece la ley y la constitución ha ido a investigar qué es lo que está pasando pues bueno, ya es lo dueño de esto ahí hubo de todo, ahí hubo galletas, bocapaltía, aruñazo, palo de golf la encargada del canódromo, que era una coronela salió con un palo de golf, según describe una de las periodistas agredidas y ahí se dijo desde que esto es privado hasta tu maldita madre que fue lo más elegante que se pudo haber dicho en medio de esa situación incautaron cámaras, rompieron cámaras, dieron galletas, rompieron celulares retuvieron de todo, o sea todo eso pasó con un tipo que tiene el mandato de la ley que tiene, que es una autoridad pública y ante la cámara ante el lente y cámara ante la cámara y el lente, como ustedes quieran de medios de comunicación pasó eso en el día de ayer y eso es lo que se ha vuelto República Dominicana siempre hemos sido un desorden hemos sido un desorden, pero hemos intentado, se ha intentado que nos encaminemos al orden y yo soy favorable a que nos organicemos en la medida de lo posible pero pero lo que se vivió ayer en el canódromo es otra evidencia más de cómo la policía de cómo quienes están llamados a servirle al ciudadano fiscalizar hacer que se cumpla la ley y que se respeten y que se respeten los espacios públicos todas esas cosas la policía todo lo que establece la ley que es el mandato que ellos tienen nos ven como su servidumbre y nos atropellan y nos maltratan y nos humillan y nos desconsideran y no estoy hablando de la gente que le falta respeto a la policía y que tiene una respuesta proporcional a su acción de parte de ellos estoy hablando de ciudadanos como mi experiencia que somos respetuosos y tenemos que a cada rato tener que lidiar contratos destemplados de parte de estos come mierda que de alguna manera se han pensado que ellos están por encima de todos nosotros y que nosotros existimos para que ellos nos pisen 30.000 individuos que tienen su servidumbre que somos el resto de la sociedad los otros 11 millones de dominicanos lo vivido ayer fue de verdad demencial y un montón de cosas que tal vez se quedan hoy como el caso del anuncio del cambio de horario de del cambio de horario de 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 despeño de bebidas en discotecas restaurantes bar etcétera acordado por la gente de del ministerio de turismo y interior y policía eso tal vez lo toque en otro momento pero en el caso de en el caso de lo que pasó ayer con el defensor del pueblo creo que es evidencia de lo que se venía diciendo no le den tanto poder a esa gente no le den tanta brecha de sentir que pueden que porque tienen el poder de hacerlo todo atropellarnos no voy a decir que todos porque no todos son así pero hay un pensamiento de una parte de un sector dentro de la policía que entiende que ese es el trato que el ciudadano merece y no debe ser así yo creo que la mejor manera de empezar a transformar la policía es que también la sociedad se transforme y esos procesos toman tiempo no podemos cambiar la policía si la sociedad no empieza a cambiar eso estoy totalmente claro pero no pueden seguir dándose los mismos atropellos que estamos hartos ya de denunciar las mismas situaciones que uno está harto de denunciar cuantas vidas de jóvenes valiosos se han ido se han perdido por ese manejo atropellante de la policía lo que pasó hace 12 años con un joven con varios jóvenes que fueron acribillados a tiros por la policía por no hacer el par en lugares oscuros entonces yo creo que esa es la reflexión de todo esto que quería compartir en el día de hoy nos vemos en un próximo video en el próximo video